El titular de la extinta Secretaría de Vialidad y Transporte, hoy Secretaría de Movilidad, Alejandro Villanueva, confirmó el incremento del 14% al pasaje en el transporte público urbano en Oaxaca. A través de una entrevista radiofónica, el funcionario estatal justificó que este porcentaje equivale a un incremento de un peso, es decir, de siete pesos que costaba, hoy costará ocho pesos el pasaje. Esta decisión, dijo, se tomó luego de escuchar la exigencia de la ciudadanía y también las necesidades de los concesionarios. Sí, fíjate que desde ya tenemos una semana y media en mesas con los transportistas y con diferentes grupos de usuarios que hemos estado platicando y consultando con ellos el tema del alza de tarifa. Hemos estado escuchando las diferentes posturas, hemos escuchado a los transportistas, hemos escuchado a los usuarios, incluso hemos platicado también con los operadores del transporte público y pues todos tienen sus diferentes posturas y tienen sus razones válidas. El caso de los usuarios es que el alza de tarifa es un golpe directo a la economía de los oaxaqueños porque hay gran parte de los sueldos que dan en el transporte público. De parte de los transportistas también que el alza de tarifa del 43% desde el año pasado ha subido, ha incrementado los insumos, ha incrementado todo en general y que ellos necesitan un alza de tarifa para poder seguir manteniendo este transporte. Yo he revisado personalmente las comisiones del transporte público y es claro que se necesita la mejora. Entonces, es por eso que ha autorizado a la Secretaría de Movilidad un aumento no del 43% como pedían los concesionarios, sino de un 14%, que es de un peso, pasaría de 7 pesos a 8 pesos, Misael y Alejandra. Este aumento en el costo de la tarifa del transporte urbano comenzará a aplicarse a partir del lunes 13 de agosto. Ese mismo día, todos los camiones modelos 2000 y anteriores quedarán fuera de circulación. Y en cuanto a los modelos 2003 y 2004, aseguró, se realizará una inspección para hacerle los ajustes correspondientes y con ello mejorar la infraestructura de estos camiones. En el caso mío también se va a hacer un compromiso. Todos los autobuses modelos 2000 y anteriores deben ser, van a dejar de circular desde el día lunes, a partir de que alce la tarifa. Vamos a tener un programa, vamos a buscar ayuda por medio del gobierno para que ellos puedan tener planes de acceso de créditos para poder empezar a cambiar y modernizar inmediatamente los modelos 2002, 2001 y 2002. Y algo muy importante que vamos a hacer en esta administración del maestro Alejandro Murad es que vamos a estar diariamente, vamos a hacer un grupo de supervisores de la Secretaría de Movilidad que diariamente van a estar revisando los camiones. Aunque un camión pase una revista físico-mecánica en un día, no significa que el otro día se puede dañar y eso puede estar poniendo en peligro a los usuarios. Es importante mencionar que cada vez que los concesionarios anuncian un incremento al pasaje en Oaxaca, el gobierno del estado así sea mínimo el porcentaje cede y lo justifica con un incremento mínimo como lo que acaba de suceder nuevamente. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.